¿Qué tal amigos? Bueno, mucha gente me ha solicitado este video y bueno, en atención a todos ellos, he decidido hacer un video que de verdad es impresionante el número de veces que me lo han pedido. Y bueno, quiero antes de presentárselos hacerles una pequeña invitación a todas las personas que ya sepan cómo utilizar el Sniper. Este video no es para ustedes, este video es para gente que inicia en Gears of War y que bueno, tienen la humildad de preguntar cómo utilizar el Sniper y bueno, ellos creen que bueno, les puedo ayudar en algo. Ya sé que hay muchas personas por allá afuera que se dicen muchísimo mejor que yo con el Sniper y bueno, yo no tengo ningún afán de competir contra ellas, realmente lo son. Y bueno, este video está dedicado a todas estas personas que me han insistido muchísimo y estamos realmente en la semana de complacencias y he decidido hacer unas clases de Snipers. Y bueno, para todas esas personas que están empezando a usar el Sniper, quiero decirles que nos vamos a guiar por un concepto básico para utilizar el Sniper que es salir rápido, apuntar rápido y esconderse. Es salir rápido, apuntar rápido y esconderse. O sea, obviamente cuando yo digo apuntar rápido es cuando apuntamos y disparamos, ¿no? O sea, no vayan a hacerlo sin disparar, eso es tonto, ¿no? Pero bueno, ese es el precepto en el cual nos vamos a manejar y bueno, es indispensable también que sepan cómo tirar con mira y sin mira. Es mucho más fácil disparar sin la mira. La mira solamente la utilizamos cuando queremos localizar un objetivo a distancia. Bueno, vamos a iniciar con estas clases configurando una partida de Gears of War para poder hacer esto un poquito más interactivo y bueno, lo voy a hacer contra un robot. Vamos a iniciar. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear una partida personalizada. Vamos primero a quitar todos los robots. Vamos a dejar nada más un robot. Vamos a ponerle la dificultad a informar al robot. ¿Para qué? Para que el robot no nos esté molestando tanto y podamos practicar. Recordemos que, bueno, pues se supone que no sabemos usar el sniper y queremos aprenderlo a usar con calma. Les voy a dar algunos tips. Luego vamos a cambiar todas las armas por sniper. Para que en el mapa podamos tener el sniper sin ningún problema o sin tener que disputarlo. Disputarlo. Bueno, en lo que cargue el juego voy a tratar de enseñarles más o menos la diferencia entre tirar con la mira y tirar sin la mira. Y no tanto voy a enseñarles a hacer el tiro a la cabeza, sino lo que me importa que sepan es que deben de hacerlo de manera veloz. Salir y apuntar. Salir y apuntar y esconderse. Es lo principal. Vamos a escoger un mapa que se presta para esto, que es Río. Y bueno, vamos a esperar a que el mapa cargue. Y bueno, eso es lo importante. Lo importante es que sepamos cómo escondernos con el sniper. Salir y disparar de manera rápida. Aunque no le demos, no nos va a salir a la primera. Nos va a salir con mucha práctica. Y recuerden que estamos jugando contra un robot. Entonces los robots hacen cosas medias raras, ¿no? Entonces no se sorprendan si en el video salen cosas medias extrañas. Pero bueno, vamos a empezar a que cargue el mapa. Y primero les voy a enseñar en qué consta el tiro con mira y sin mira. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya aquí vamos por el sniper. Vamos a tratar de agarrarlo. Recuerden que la narración es en vivo y no sé lo que vaya a ser el robot. Digo, los robots hacen cosas medias raras, pero a ustedes con esto les va a servir mucho de práctica. Vamos a levantar el sniper. Miren ahí, vamos a esperar a que venga el robot. El robot rápidamente va a empezar a capturar. Y vamos a tener la idea de que siempre lo vamos a tener ahí. Y entonces por eso pongan adicción. Mira, a ver, ya nos empezó a mostrar el robot. Vamos a escondernos. Este es el sniper. Este es sin mira. Y si le apretamos el stick derecho hacia adentro, lo vamos a hacer con la mira. Vamos a escondernos. Les voy a enseñar a tirar con la mira. Vamos a esperar a que el robot se esconda. Vamos a esperar a que salga. Tenemos la mira ya puesta. Y exactamente. Le volamos la cabeza. Ese es el tiro con la mira activada. Vamos a desactivar la señal para que el robot venga otra vez. Vamos a hacer otro tiro con mira. Ahí viene el robot. Tiro con mira exacto. Si vieron más o menos como de qué se trata. Es apuntar rápido y disparar. Y soltar el zoom para que el zoom salga inmediatamente que salga el tiro. Ahora recuerden que esto es para novatos. No me digan. Ah, yo soy mejor que tú. Sí, todos son mejores que yo. Pero hay mucha gente que me ha pedido estas clases. Y bueno, vamos a tratar de complacer a esa gente que siempre me está pidiendo las clases con el sniper. Vamos a esperar a que venga aquí el robot. Ahí viene el robot. Vamos a molestarlo al robot para que nos se ponga un poco... Acaba de irse el avión un poquito. ¿Viste lo que pasó? Vamos a esperar a que... Vamos a hacer la tira sin... La mira sin mira. Este ya se me engó la traba. Vamos a... Ah, caray, ya agarra aquí. Otra cosa que no era. Ese es el tiro sin la mira. Como les puedo decir. Vamos ahora a jugar con el robot. Y vamos a tratar de apuntar y disparar. Que es lo que les comento. Salir y disparar rápido. Recuerden que el secreto de un buen headshot es hacer una carga activa. Por eso por ahí solté la bala e hice una carga activa. Miren como parpadea la carga activa. Eso quiere decir que hice bien la recarga. Vamos a molestarlo. No le vamos a dar la cara. Vamos a molestarlo únicamente. Vamos a hacer el tiro con la mira. Exactamente. Ese es el tiro sin la mira. Es así. Apuntar y disparar de manera rápida. Si se dieron cuenta. No tardé mucho. Nada más a pasar la mira por su cabeza y disparar. Practíquenlo con calma. Seguramente les va a salir. Vamos a molestar al robot. No hay que me tirarle a la cabeza. Voy nada más a molestarlo. Es decir que me voy a molestar. No voy a empezar a disparar. Bueno, aquí me escondo. Fíjense lo que voy a hacer. No le voy a dar en la cabeza. Solamente voy a salir y apuntar. Es rápido. Así de rápido. Así de rápido. Así practíquenlo. No se quede mucho tiempo. Agarren y tiren. En el momento que tiren escóndense. Igual aquí. Lo voy a hacer otra vez. Agacho. Disparo. Aunque no le dé. Es rápido. Es rápido. Practíquenlo mucho. Les va a salir. Ya agarro, tiro y me escondo. ¿Ya vieron? Tiro y me escondo. Aunque no le estoy dando. No me importa. No me importa que no me estoy dando. Ya lo bajé. Pero esos son los tiros. Eso es para que cuando ustedes estén apuntando. Les vuelvan la cabeza. Recuerden que el sniper es un... Si te quedas quieto. Es que por lo mejor la oportunidad tienes de dar. No me quedan municiones. Entonces traten por favor de tirar rápido y esconderse. No se queden mucho tiempo. Porque hay gente muy buena y les va a volar la cabeza de manera rapidísima. Cuando tengan un amigo... ¡Se acerca Hugo! Acaba ya me dejó. Me escondo. Se me va. No me explica. Este. Recuerden que es robot. Los robots hacen cosas medio raras. Cuando estén con el sniper nunca se recarguen en la pared. Siempre tiren así como estaba yo de manera ambulada. Me voy a tratar de regresar. Ya dejé de capturar el punto para ver si el robot va. Así quédense. Nunca, nunca, nunca se queden recargados en la pared. Para que tengan la oportunidad de meterse con el sniper. Vamos a esperar al robot. Miren ahí. Traten de apuntar y disparar. Uno. Exacto. No le di en la cabeza, pero no importa. Traten de hacerlo rápido. Rápido. Me voy a esconder aquí. Mira, voy a tratar de salir y disparar rápido. Me falló porque me tiró. Me volteó la mira con su disparo. Traten de apuntar y disparar rápido. Agarra. Se paró. Les digo que los robots hacen cosas imprevistas. Entonces vamos a tratar de jugar con él. Ah, esta posición es muy incómoda. Aquí. Traten de centrar más o menos la pantalla punta. No, esta posición es muy incómoda. Pero traten de centrar la pantalla para que al momento que ustedes saquen su cabeza, más o menos, esté la cabeza un poquito cerca. Vamos a poder... Exacto. Rápido. Voy a agarrar balas. Voy a dejar de apuntar el punto. Esa agulla lo bajé. Bueno, vamos a poner un poco. ¡Fusiona, pedazo de mierda! A ver si me tomó aquí el disparo. Vamos a jugar un poquito con él. Rápido. Acuérdense, apunten. Y luego, luego, guarden. Recuerden que no importa si no le dan en la cabeza al robot. Le puse en esa dificultad para que nos dejen para ver. Nos baja. Y nos tira de ciencia. Vamos a ver lo que esté aquí. Más o menos entre en la pantalla. Y rápido agarren. Y eso. Que no andan rápidos. Rápidos. Así de rápido. Eso en una fracción. Traten de centrar la pantalla antes de salir con el sniper. ¿Para qué? Para que el tiro sea más rápido. Porque si ustedes no centran su cabeza en la pantalla. Vamos a tardar más tiempo en ubicar su cabeza con la mira. Y tienen más posibilidades el enemigo de que nos de en la cabeza. Entonces, eso es un tip muy bueno. Y bueno. Vamos a tratar de seguir molestando al robot. Fíjense. Vamos a tratar de... Observen que con la mira es un poquito más complicado. Pero sin la mira, fíjense. ¿Cómo la voy a poner sobre su cabeza? Observen. Observen. Creo que está muerto. Es rápido. Es rápido el tiro. Entonces, bueno. Espero que estas clases le sirvan a muchas personas que realmente me hacen esta pregunta a cada rato. Que cómo mejorar con el sniper. Esta es la manera en la que ustedes pueden mejorar tirando con el sniper. Jugando contra los robots. Y bueno. Pues ya practicando lo que ustedes aprenden en las partidas públicas. Quiero mencionar que este video es para gente únicamente que me ha preguntado cómo es el sniper. Yo sé que tú que me estás oyendo quizá digas. Nah, esos tiros los hace cualquiera. Pues lo estás jugando contra el robot. Pues esa era la idea. Practicar contra los robots. Y practicar de manera rápida para cómo tirar con la mira y sin la mira. Quiero agradecerles a todos. Gracias por ver mis videos. Muchísimas gracias. Y bueno. Estamos en contacto. Para mí.